Me equivoqué No debí de haber gastado ese cóctel molotov Esa bomba mala Con círculo es como que lo que va a ver No mames No mames Ah Estoy bien pendejo Ah Por estar estúpido jugando a Assassin's Creed se me olvidó el puto esquema de controles Entonces Para bloquear Bloqueo como pendejo Que pendejo Vale pendejo No era eso Nooo puto esquema de controles Shhh Shhh No 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 mames Que imbécil No Me lo merezco Vamos a ver si puedo Hacer un parry con ese mate Perfecto Perfecto No 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 mames Que pendejo Ciali ¿Cómo? ¿Por qué se está formando más enemigos? Qué pedo, a ver que te anueva otra vez... ¡No mames! Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos... Berras... No mames, ya estaba ganándole... Una, dos... ¡Perfecto! No mames... Puta madre... El paring es antes... Puta madre... No mames... No mames... No mames... No mames... ¡Vamos! 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ah, el otro se fue, ah, no creo que sí me dio Qué chido Qué puta madre ¡Oh! ¡Perfecto! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Shit! 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 ¡Ay, güey! ¡Puta madre! No voy a pendejear esta vez Parry ¡Oh! ¡No mames! Parry, 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 parry ¡Ah! Hijo de perra ¡Puta madre! ¡Que luego no me sale! A ver si puedo aplicar el parry Una, dos y... ¡Perfecto! 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 ¡Classo de ahí! ¡Respeto! ¡Pe Bebe! ¡Ahora!